Música Pampiel, todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener Cuando haces algo random, sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando Solo haces lo que te gusta, resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta Ingresas a Youtube y creas un canal, creas un personaje y dejas de ser normal Miles de likes, miles de vistas, viendo tu nombre en las mejores listas Miles de fans, se hacen millones, se vuelve en realidad muchas de tus ilusiones Botón de plata, botón de oro, y la placa de diamante que es el mayor tesoro Pocos lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo, este es el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de chorizo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, flo, 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 flo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de al carajo Si quieres ver un gameplay matado de la risa, pues mira a Fernanfloo y hazlo de brisa Fernan el crack, Fernan el fake, escucha la voz suculenta del video Me sorprende hasta donde has llegado de verdad, la gente mira tu canal y dice El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de chorizo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, flo, 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 flo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de al carajo Con la rama René, con tu perrito Burli, Goku que no te viola y no es que yo me burle pero Me mata de la risa tu cara del meme, es rara la ocasión en la que no menciones pene Con tu gorra de Luigi, tu risa desquiciada, lentes de violador y tu sonrisa de metal Las cosas que dices cuando se te lengua la traba, tu cara de locura cuando te desespera El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, flo, 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 flo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de chorizo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, flo, 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 flo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo, si no te gusta un rap de al carajo Eres un crack, lograste lo que pocos han logrado, la gente esta loca y igual estoy alocado Por eso tus locuras me parecen divertidas, vale mucho disso si hay muetes pervertidas Todo es una locura, mi personaje también tiene una mente inmadura Te salido desde aquí, tu país hay salvador, espero que prosperes y sigas siendo mejor